Hola, el Instituto Tepatrilense de la Juventud invita a las y los jóvenes a seguir con las medidas de prevención y quedándote en casa. Actualmente, nuestra área de psicología no cuenta con terapia presencial, pero se ha creado en conjunto con otras dependencias un mecanismo transversal mismo que habilitará una línea telefónica, atendida por un psicólogo que atenderá de forma exclusiva el estrés, ansiedad, depresión ante el aislamiento en el que nos encontramos. Marca el 378-149-4817 de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde en donde serás escuchado. En estos momentos lo más importante es tu salud mental. Gobierno de Tepatitlán de Morelos, la perla de los altos.